Pompeya, uno de los capítulos más memorables y aterradores del drama en curso que llamamos Civilización. Este es el baño Sauvignon y definitivamente es una de las piscinas que puedes ver en la antigua ciudad de Pompeya. Enterrados durante siglos bajo ceniza volcánica, los científicos han hecho descubrimientos impactantes que están reescribiendo los libros de historia. Es posible que hayas oído hablar de este lugar donde la gente vivía hace casi 2.000 años, congelado en el tiempo por la erupción del Monte Vesuvio. El niño enfatiza lo que es importante y por eso la cabeza es el foco principal, pero lo que los científicos descubrieron recientemente ha desafiado todo lo que creíamos sobre esta ciudad perdida. Estos hallazgos inesperados están provocando conmociones en la comunidad arqueológica, ya que plantean preguntas fundamentales sobre la vida de la gente de Pompeya y los acontecimientos que se desarrollaron durante ese fatídico momento. Bienvenidos a lo nunca contado, únase a nosotros mientras exploramos cómo los científicos descubren nuevos e impactantes detalles en Pompeya que lo cambian todo. Revelando el verdadero fin de Pompeya El Monte Vesuvio, ubicado cerca de la hermosa bahía de Nápoles en Italia, guardaba un secreto que eludió al pueblo de Pompeya. La noción de que no era solo una montaña, sino un volcán inactivo. Durante siglos durmió, enmascarando su potencial furia cataclísmica, mientras los habitantes, adormecidos por una sensación de seguridad, prosperaban a su sombra. La infame erupción, que a menudo se dice que ocurrió en agosto de 2479 a.C., ha sido durante mucho tiempo la narrativa aceptada. Sin embargo, investigaciones recientes sobre relatos históricos han provocado debates que ofrecen una reevaluación de este evento catastrófico. Plinio el Joven, a través de su narración de primera mano, ancló inicialmente esta fecha en la historia. Sin embargo, la evidencia emergente ahora desafía este cronograma tradicional. Las excavaciones arqueológicas revelaron pistas impactantes envueltas en el abrazo del tiempo. Los restos conservados de alimentos y vestimentas sugieren una estación diferente, contradiciendo la noción de un desastre a finales de agosto. Sorprendentemente, las ruinas de Pompeya divulgaron rastros de frutas otoñales en su mejor momento, lo que apunta hacia una línea temporal, tal vez en octubre o noviembre. Las prendas, que se consideran sustanciales y protectoras, desafían la vestimenta esperada para el clima abrasador de agosto de la región. Además, una inscripción reveladora encontrada en medio de las obras de renovación de la ciudad, marcada con una fecha de mediados de octubre, pinta una vívida imagen de una Pompeya activa apenas unos días antes del cataclismo. Esta revelación abre un tesoro de preguntas y posibilidades. ¿La erupción se produjo más tarde de lo que se creía originalmente? ¿Estaba Pompeya llena de vida y renovación hasta el borde de la devastación? El velo del tiempo sigue cubriendo partes del relato de Pompeya. A medida que los estudiosos profundizan, el enfoque va más allá de la fecha de la calamidad. Revela un reino inexplorado, ofreciendo vislumbres de los momentos ordinarios pero extraordinarios de la ciudad, ocultos durante siglos bajo capas de ceniza e historia. El antiguo elixir de lavandería de los romanos de Pompeya. Los romanos en Pompeya tenían métodos intrigantes para tareas cotidianas como lavar la ropa. En medio de su amor por salir a cenar, también frecuentaban lavanderías públicas, una de las cuales es un testimonio de sus prácticas de higiene de 2.000 años de antigüedad. Esta antigua lavandería fue objeto de un enorme proyecto de restauración que costó la asombrosa cantidad de 150 millones de euros, destinado a preservar este sitio histórico. Dentro de estas lavanderías había grandes tinas, lavabos de piedra y soportes donde las personas lavaban, teñían e incluso planchaban su ropa. Pero he aquí una revelación sorprendente. Los romanos utilizaban la orina como agente limpiador para la ropa. Sí, la orina, apreciada por su contenido de amoníaco, era un recurso natural valioso en la antigua Roma. El amoníaco presente en la orina sirve como un compuesto de limpieza excepcional, experto en eliminar manchas y suciedad de la ropa. Dada la ausencia de jabones y detergentes modernos, la orina se recogía sistemáticamente en urinarios públicos o directamente en los hogares. Esta orina recolectada luego se utilizó en lavanderías públicas. El proceso de lavado implicaba remojar las prendas sucias en grandes tinas que contenían agua mezclada con orina. El amoníaco de la orina descompone eficazmente la grasa y la suciedad, asegurando una limpieza profunda de la tela. Si bien este método puede parecer poco convencional, fue un testimonio del ingenio de las sociedades antiguas al utilizar lo que estaba disponible para mantener la limpieza. Afortunadamente, en la época contemporánea tenemos fácil acceso a jabón, lejía y detergente, lo que hace que la utilización de la orina en la lavandería sea una reliquia histórica más que una necesidad. Al revelar la notable salud dental de Pompeya, es bastante sorprendente, incluso un poco extraño, saber que los antiguos romanos en Pompeya parecían presumir de una salud dental casi perfecta. Investigaciones recientes han revelado un hallazgo inesperado. La mayoría de los habitantes de Pompeya tenían dientes en muy buen estado. Contrariamente a los problemas dentales previstos que prevalecían en la antigüedad, la preservación de Pompeya bajo capas de ceniza del monte Vesubio ha brindado una oportunidad extraordinaria para que los científicos profundicen en la vida de su gente, incluidos aspectos de su salud, las técnicas de imagen avanzadas y los exámenes dentales realizados en los restos han demostrado la ausencia de caries y enfermedades de las encías que se observan comúnmente en las poblaciones modernas. Entonces, ¿por qué los Pompeyanos tenían una salud dental tan ejemplar? Los expertos sugieren varios factores contribuyentes. Un factor clave reside en su dieta. A diferencia de las dietas actuales, que a menudo incluyen altos niveles de azúcar y alimentos procesados, la antigua dieta Pompeyana estaba compuesta principalmente de frutas, verduras y cereales. Con una ingesta limitada de azúcar, este patrón dietético redujo significativamente la probabilidad de caries entre la población. Además, la naturaleza volcánica de la región jugó un papel fundamental. El aire en Pompeya contenía niveles elevados de fluoruro, un compuesto natural conocido por fortalecer el esmalte dental y prevenir las caries. Este fluoruro puede haber estado presente en el agua potable y en los alimentos que consumían, lo que contribuyó aún más a su sólida salud dental. Este factor ambiental derivado de las emisiones del monte Vesubio, rico en fluoruro, probablemente reforzó la salud dental observada en los restos de los habitantes de Pompeya. Es un caso intrigante en el que los procesos geológicos de la naturaleza apoyaron inadvertidamente el bienestar dental de una civilización antigua, a pesar de la cataclísmica erupción que finalmente provocó la desaparición de la ciudad. De hecho, la naturaleza funciona de maneras misteriosas, ofreciendo beneficios y desafíos de maneras inesperadas. Decodificando la Villa de los Misterios de Pompeya La Villa de los Misterios se destaca como una de las propiedades notablemente bien conservadas de Pompeya. Situado en las afueras de la ciudad principal, su fama se debe a los elaborados frescos que contiene, considerados entre los mejores y más intrincadamente conservados de la época romana. Lo que distingue a esta villa es su amplio fresco que adorna toda una habitación y presenta una secuencia de escenas que han intrigado a historiadores y arqueólogos durante años. Se cree que esta obra de arte, vívidamente detallada, representa los ritos de iniciación de un culto misterioso, posiblemente dedicado a Dioniso, el dios asociado con el vino y la fertilidad. El fresco retrata una convincente variedad de emociones y acciones, que van desde bailes hasta azotes rituales, lo que generó debates continuos sobre su propósito y simbolismo precisos. Los estudiosos se enfrentan a diferentes interpretaciones. Algunos propusieron que la sala sirviera como espacio para iniciar a las mujeres en los misterios dionisíacos, donde se compartían rituales y conocimientos selectos entre unos pocos privilegiados. Otros ven las escenas como representaciones simbólicas, que posiblemente signifiquen etapas de la vida desde el nacimiento hasta el matrimonio, o incluso como metáforas de transformaciones psicológicas y espirituales. La ambigüedad que rodea la función de la sala y el significado del fresco, continúa alimentando el discurso académico, contribuyendo al misterio que da nombre a la villa. Sin embargo, lo que sigue siendo evidente es el testimonio del opulento estilo de vida de los romanos. Vividamente exhibidos en toda la villa, sus intrincados frescos ofrecen una ventana a la fastuosidad y la profundidad cultural de la antigua sociedad romana, brindando una visión de sus creencias, rituales y estructuras sociales. El mundo perdido de Pompeyo en las cartas de Plinio gran parte de nuestra comprensión de la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, y su impacto en Pompeya, proviene del vívido relato de primera mano, escrito por Plinio el Joven. Plinio el Viejo, sin embargo, jugó un papel igualmente importante durante esta calamidad, como distinguido erudito y líder militar. Murió mientras intentaba valientemente rescatar a las víctimas en medio de la erupción. Plinio el Joven, aunque ausente de Pompeya durante el evento, relató meticulosamente la tragedia que se desarrollaba en cartas dirigidas al historiador Tácito. Sus recuerdos pintaron un cuadro inquietante de los acontecimientos que condujeron a la erupción, signos siniestros que predecían la catástrofe, en particular una nube colosal y peculiar que surgía del volcán. Sus escritos retrataron vívidamente el caos resultante, la oscuridad que envolvía la región mientras la nube de ceniza ocultaba el sol y los frenéticos esfuerzos de la población por escapar o encontrar refugio. Curiosamente, las descripciones de Plinio el Joven se extendieron hasta las secuelas, un paisaje desolado donde toda una antigua ciudad yacía enterrada bajo capas de ceniza y piedra pómez. Su atención al detalle en estas cartas sirve como una ventana conmovedora al mundo de Pompeya antes del cataclismo. Sin embargo, es importante señalar que la perspectiva de Plinio, aunque rica y detallada, es solo una faceta de este evento catastrófico. La síntesis de sus escritos y descubrimientos arqueológicos en curso presenta una visión multifacética del pasado de Pompeya. A través de estas narrativas combinadas, reconstruimos el mosaico de una ciudad próspera congelada en el tiempo por la erupción volcánica, los nobles caballos de la villa enterrada de Pompeya. En 2018, los arqueólogos que realizaban excavaciones justo al norte de Pompeya hicieron un descubrimiento notable, una villa excepcionalmente bien conservada que albergaba no solo uno, sino posiblemente hasta tres caballos intactos. La revelación se desarrolló mientras profundizaban en el establo de la villa, descubriendo restos equinos con al menos un caballo, adornado con un arnés de estilo militar, elaborado con una combinación de hierro y bronce. El carácter distintivo del caballo en cuestión iba más allá de su buen estado de conservación. Con alrededor de 150, se consideraba grande para su época. Este tamaño insinuaba la existencia de individuos muy seleccionados en la región de Pompeya durante esa época. La presencia de un valioso arnés cerca de la cabeza del animal sugirió aún más su importancia, posiblemente indicando que este caballo en particular pertenecía a la categoría más noble. El aspecto trágico de este hallazgo radica en el destino de estos caballos, que probablemente sirvieron junto a sus dueños. Al imaginar sus roles y responsabilidades durante ese tiempo, resulta conmovedor considerar que estos animales, alguna vez valorados, tuvieron un final trágico durante la erupción del monte Vesuvio. A diferencia de la época contemporánea, donde la propiedad de caballos es relativamente común, la importancia de poseer y mantener un caballo en Pompeya, destacó el estatus de élite de quienes poseían dichos animales. Estos desafortunados caballos no fueron las únicas víctimas de la erupción. El legado de Fiorelli en los moldes de Pompeya. Los moldes inquietantemente vívidos de las víctimas de Pompeyo, visibles hoy para los visitantes de todo el mundo, ofrecen una visión profunda de los momentos finales de quienes perecieron en la antigua ciudad. Sorprendentemente, estos moldes no son los restos reales de las propias víctimas. Más bien, son impresiones en piedra que continúan narrando la desgarradora historia de la tragedia pompeyana más de un milenio después de la catástrofe. La técnica detrás de estos moldes fue desarrollada por Giuseppe Fiorelli a finales de la década de 1860, mucho después de que el monte Vesuvio entrara en erupción en el año 79 después de Cristo. Tras la erupción, la ceniza volcánica y la piedra pomes que cubrían Pompeya se solidificaron alrededor de los cuerpos de las víctimas. Con el paso del tiempo, los cuerpos se descompusieron, dejando espacios huecos en la ceniza endurecida. Al reconocer que estos vacíos conservaban las formas exactas del difunto, Fiorelli fue pionero en un método innovador. Se vertió cuidadosamente yeso líquido en estas cavidades y una vez fraguado, se eliminó delicadamente la ceniza circundante. El resultado? Surgieron moldes detallados que retrataban no solo las posiciones, sino también las expresiones y la vestimenta de las víctimas en sus momentos finales. Este enfoque innovador permitió a los investigadores capturar conexiones conmovedoras y tangibles con la antigua tragedia. Los elencos ofrecen una representación escalofriantemente real de las personas atrapadas en el desastre, congeladas en el tiempo por los acontecimientos catastróficos. Sin el método de Fiorelli, nos habríamos visto privados de este recuerdo íntimo y evocador de las víctimas, desprovistos de las expresiones y circunstancias que proporcionan un vínculo visceral con ese fatídico día en la historia de Pompeya. El santuario místico de Pompeyo Uno de los descubrimientos más sorprendentes de Pompeya es el antiguo santuario notablemente conservado conocido como Lorarium. Estos santuarios estaban dedicados a las deidades domésticas que se creía salvaguardaban las casas romanas. El Lorario particular encontrado era similar a un jardín escondido, exquisitamente conservado y adornado con intrincados frescos que representaban una variedad de escenas y figuras. Los frescos dentro de este santuario bien conservado son impresionantes por su detalle y vitalidad, especialmente considerando su antigüedad. Representan una fascinante variedad de imágenes, que incluyen serpientes, un pavo real, bestias doradas en combate con un jabalí negro, pájaros, un pozo, una tina y una figura que parece ser un híbrido, mitad hombre y mitad perro. Potencialmente inspiradas en el dios egipcio Anubis, estas representaciones contribuyen a un ambiente casi místico dentro del espacio, particularmente con el fondo de tonos rojo sangre. En medio de estos cautivadores frescos, el altar del santuario está adornado con elementos simbólicos, en particular huevos, una representación de la fertilidad. Los arqueólogos han descubierto restos carbonizados cerca del altar, probablemente restos de ofrendas de alimentos como huevos, higos o nueces dedicadas a las deidades de la fertilidad. Las pinturas de dioses domésticos romanos que rodean el altar subrayan aún más la importancia religiosa de este espacio sagrado. Ante el desastre inminente, es concebible que algunas personas hayan buscado consuelo en su fe, en este lugar de culto. Mientras las cenizas y la destrucción envolvían a Pompeya, es posible que este santuario sagrado siguiera siendo un punto focal para quienes buscaban una conexión con sus creencias en sus momentos finales. El esqueleto del feto de 36 semanas. Durante excavaciones anteriores cerca de Pompeya, salió a la luz el notable descubrimiento de un esqueleto de feto de 36 semanas. Inicialmente, un pequeño hueso, identificado como perteneciente a una pelvis, insinuaba la presencia de un feto a término o de un recién nacido extremadamente joven. Exploraciones posteriores se concentraron en las áreas abdominales de los esqueletos femeninos, lo que condujo a una revelación trascendental. Entre los hallazgos surgieron los restos de una mujer adulta joven, potencialmente envuelta en tela o acostada sobre ella. Junto a ella se revelaron artefactos como una lámpara de aceite y monedas, realzando el contexto de su existencia. En particular, sus restos acunaban el esqueleto de un feto de 36 semanas. Un extraordinario ejemplo de preservación. El nivel de conservación observado en los huesos fetales fue excepcional. Incluso los pequeños detalles anatómicos, como las estructuras de las manos y los pies, permanecieron intactos. Esta preservación excepcional contribuye en gran medida a nuestra comprensión de este importante descubrimiento arqueológico. El legado de la casta de perros guardianes de Pompeya Muchas personas a menudo expresan que nada les toca más la fibra sensible en una película que presenciar el daño que le ocurre a un animal. Parece que un protagonista humano que se enfrenta al peligro puede verse eclipsado por el profundo impacto de la desgracia de un compañero animal. Este sentimiento se captura de manera conmovedora en la historia del molde de un perro encontrado en Pompeya, un conmovedor artefacto histórico que continúa resonando en muchos. Descubierto el 20 de noviembre de 1874, este compañero canino sirvió como perro guardián atado a un poste en la casa de Marcus Bonus Primus. Desenterrado en el atrio, un área diseñada para recolectar agua de lluvia, el yeso del perro reveló un collar alrededor de su cuello, lo que significa su confinamiento e incapacidad de escapar cuando se desarrolló la erupción volcánica. El peso emocional de la narrativa se intensifica para los dueños de mascotas, quienes pueden empatizar con el profundo vínculo entre los animales y sus cuidadores humanos. Cuando las cenizas comenzaron a descender, llenando el atrio y sepultando el espacio, el perro enfrentó un destino trágico, incapaz de liberarse, sucumbió a la asfixia y esencialmente fue enterrado vivo. Contemplar el sufrimiento que soportó este fiel compañero antes de su fallecimiento es, sin duda, desgarrador. Sin embargo, resulta consuelo pensar que, liberado del dolor, este fiel canino disfruta ahora de una vida pacífica en el más allá. El Jardín de los Fugitivos en Pompeya sigue siendo un sitio de inmensa importancia arqueológica dentro de la región de la antigua ciudad, resume las consecuencias de la catastrófica erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. y revela el destino de 13 personas de una manera particularmente sorprendente. Originalmente comprendía dos casas. Esta área luego se convirtió en un huerto y un viñedo situado junto a la amplia palestra y justo dentro de la Puerta de Nocera, su importancia histórica es innegable. Los esfuerzos modernos se han centrado en recrear la esencia original del jardín para reflejar su forma pasada. En 1961, Amadeo Mayuri, el superintendente de Pompeya, hizo un descubrimiento fundamental. La revelación de los fugitivos, inicialmente encontrados en tres grupos distintos, marcó un momento decisivo en la exploración arqueológica. Estos individuos habían fallecido, dejando tras de sí cavidades huecas que conservaban sus posturas finales. Para conmemorar a estas víctimas, se empleó el método de utilizar yeso de París para rellenar estas cavidades, lo que dio como resultado moldes detallados que representan vívidamente las formas de los difuntos. Originalmente descubiertos en grupos separados, estos moldes ahora están dispuestos en una conmovedora procesión, ofreciendo una visión sombría de los momentos congelados de sus agonías finales. El desafortunado hombre de Pompeyo Desenmascaró la historia del hombre encontrado en Pompeya. A menudo considerado el individuo más desafortunado debido a su trágico fallecimiento, ha intrigado a los científicos durante años. Inicialmente descubierto enterrado bajo lava solidificada, se pensó que su cabeza tuvo un final fatal debajo de una roca colosal, un testimonio de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La suposición de un cráneo aplastado, era una narrativa convincente hasta que surgieron revelaciones recientes. Tras un examen más detenido, los científicos encontraron su cráneo completamente intacto al retirar la roca, lo que contradice la creencia anterior de muerte violenta por aplastamiento. El análisis de los restos, incluida la parte superior del pecho, las extremidades, el cráneo y la mandíbula, llevó a una reconsideración de la causa de la muerte. La teoría predominante ahora apunta a la asfixia provocada por el flujo piroclástico durante la erupción volcánica. Este hallazgo remodela nuestra comprensión de la tragedia. En lugar de un final aplastante, parece que los gases volcánicos asfixiantes fueron la causa principal de la muerte de este desafortunado individuo. Su destino, aunque sigue siendo trágico, ahora se alinea más con los efectos desgarradores del evento volcánico. Los Pompeyos se rinden ante el Vesubio. Ese día catastrófico del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio cobró vida con una aterradora erupción. No fue lava fundida lo que causó estragos inmediatos, sino una rápida y destructiva oleada piroclástica, un flujo imparable de gas abrasador y materia volcánica. Ante este desastre, el pueblo de Pompeya tuvo escasos momentos para reaccionar o huir. La oleada se movió a una velocidad asombrosa, consumiendo Pompeya en apenas 15 minutos. La absoluta ferocidad y rapidez de este cataclismo fueron asombrosas. El calor abrasador del material piroclástico alcanzó unos 300 grados centígrados y selló el destino de los habitantes de la ciudad. Escapar de este feroz ataque era casi imposible. La pura intensidad de la oleada significó la muerte instantánea para aquellos a quienes envolvió. Ya sea en los hogares, en las calles o en las actividades diarias, todos sucumbieron a la fuerza implacable de la naturaleza. Lo que sigue siendo inquietante de la tragedia de Pompeya es como las víctimas encontraron su fin. El calor abrasador no solo provocó la muerte instantánea, sino que también, sorprendentemente, preservó los cuerpos en sus momentos finales. Se revelan restos descubiertos, individuos congelados en poses que sugerían que fueron tomados completamente por sorpresa. Algunos fueron encontrados sentados, otros acostados y algunos capturados en medio de la acción. Estas sorprendentes posiciones ofrecen una visión conmovedora de los últimos momentos de quienes perecieron. Historias dentro de la casta de yeso El molde de yeso de los amigos de Pompeya abrazándose es un descubrimiento icónico que ha intrigado a personas de todo el mundo. Encontradas a principios del siglo XX, estas figuras representan a dos individuos en un abrazo eterno, aparentemente congelados en sus últimos momentos, cuando la erupción del monte Vesubio selló su destino. Inicialmente se creía que se trataba de una pareja o dos doncellas, pero los avances científicos modernos, como el análisis de ADN y las técnicas avanzadas de escaneo, han proporcionado nuevos conocimientos sobre estas figuras. Sorprendentemente, la revelación a través del análisis de ADN concluyó que ambos individuos eran hombres, desafiando la relación romántica previamente asumida. Este descubrimiento nos lleva a repensar la naturaleza de su vínculo. ¿Eran hermanos, amigos, familiares? O quizás conectada de otra manera única, esta revelación arroja luz sobre las diversas relaciones que existían en las sociedades antiguas, abriendo puertas para reinterpretar la historia a través de una lente más amplia. La impactante imagen capturada por el yeso, inmortaliza un momento de compasión, cuidado y la posible desesperación que sintieron estos dos individuos al enfrentar una catastrófica erupción volcánica. Juntos, su abrazo, preservado en ceniza volcánica, trasciende el tiempo y simboliza la conexión humana y la solidaridad frente a la adversidad. Pompeya, a menudo considerada como una cápsula del tiempo, guarda numerosos recuerdos congelados que nos permiten vislumbrar vidas antiguas. A medida que nuestros métodos científicos evolucionan y nuestra comprensión de la historia se profundiza, descubrimos historias que de otro modo se habrían perdido en el tiempo. Cada descubrimiento, como abrazar a amigos, agrega capas a nuestra comprensión del pasado, enriqueciendo nuestra comprensión de las relaciones y experiencias humanas en diferentes épocas. Las delicias culinarias de Pompeya En Termópolis, uno de los descubrimientos más cautivadores y notablemente mejor conservados de Pompeya es el antiguo equivalente de un snack bar. En Termópolis lo consideran similar a los puestos de comida callejera o mostradores de comida rápida de hoy en día, una parte integral de la vida urbana romana, especialmente para aquellos que no tienen cocinas privadas o están demasiado ocupados para cocinar en casa. Un escenario bastante identificable incluso en nuestra vida moderna. Entonces, ¿qué delicias tentadoras había en el menú? Los arqueólogos descubrieron restos de caracoles. Estos moluscos, un alimento básico de la cocina romana, eran un manjar muy solicitado, a menudo preparados con una variedad de hierbas y especias, ofreciendo una comida sabrosa y nutritiva. Además, el pescado ocupaba un lugar destacado en su dieta, mostrando la diversidad de ofertas culinarias. Y por supuesto está el pan, un favorito universal que trasciende el tiempo. Pero lo que realmente destaca de estos puestos es su configuración. Incrustados dentro de los mostradores había grandes frascos conocidos como dolia, destinados a almacenar y servir comida caliente. Este ingenioso arreglo facilitó el rápido suministro de comidas listas para comer a los clientes, asemejándose a la eficiencia de los establecimientos de comida rápida contemporáneos. La vida en una casa de clase media en la antigua Pompeya La reciente excavación de una residencia de clase media en Pompeya reveló un contraste convincente en las jerarquías sociales durante esa época. Este descubrimiento de cuatro nuevas habitaciones dentro de una casa de clase media mostró una variedad de objetos cotidianos marcadamente diferentes de los opulentos artefactos típicamente asociados con las lujosas villas de los habitantes adinerados de Pompeya. Esta excavación ofrece una visión de la vida de la clase media congelada en el tiempo por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Entre los hallazgos se encontraban vajillas de cerámica, piezas decorativas, lámparas y artículos más personales como un baúl vacío, una cama y un quemador de perfume de terracota en forma de cuna. Estos descubrimientos retratan colectivamente un estilo de vida cómodo pero modesto, distinto de la extravagante opulencia que se veía en las residencias de la élite. Esta revelación arroja luz sobre un segmento de la sociedad del imperio romano, compuesto por personas que trabajaban diligentemente para su sustento diario, mientras albergaban ambiciones de ascender en la escala social. Los artefactos desenterrados reflejan esta ambición, mostrando una variedad de herramientas básicas y cotidianas, hasta artículos más valiosos elaborados en bronce o vidrio. En muchos sentidos, esto se hace eco de aspectos de la sociedad contemporánea, donde una porción significativa de la población trabaja diligentemente, aspirando al avance y la mejora social. La búsqueda de mejorar el propio estatus y el paralelo entre las necesidades y las aspiraciones de artículos más prestigiosos, parecen resonar a través del tiempo, cerrando la brecha entre los tiempos antiguos y nuestras ambiciones y aspiraciones actuales. Los baños de Stavian Los baños de Stavian, una maravilla arqueológica desenterrada en Pompeya, ofrecen una visión de la grandeza de la antigua ciudad antes de la devastadora erupción volcánica. Entre los tres complejos termales de Pompeya, estos baños son los más antiguos. Se cree que se remonta al siglo IV a.C. Su diseño proporciona información invaluable sobre la destreza arquitectónica romana y subraya la importancia social otorgada a los espacios de baño comunitarios. El intrincado diseño del baño Stavian presentaba varias salas equipadas con distintos sistemas de calefacción, lo que mostraba el conocimiento avanzado de los romanos sobre la regulación de la temperatura. Esta cuidadosa disposición atendió diferentes preferencias, asegurando una experiencia de baño diversa para sus visitantes. Además, las paredes lujosamente adornadas con impresionantes frescos, intrincados mosaicos y esculturas dicen mucho sobre el aprecio de los romanos por el arte y la estética. Imagínese el ambiente sereno con la gente disfrutando de las cálidas aguas en medio de estas cautivadoras obras maestras artísticas. Este descubrimiento arroja luz sobre la visión romana del baño no solo como un ritual de higiene, sino como una actividad social y comunitaria. Para ellos, estos baños eran similares a los parques acuáticos modernos, espacios no solo para la limpieza, sino también para socializar, establecer contactos y establecer conexiones. En contraste con las normas contemporáneas, la idea de reunirse en una casa de baños para conversar y descansar puede parecer inusual, pero ejemplifica las normas culturales de la antigua sociedad romana. Este es el baño Sabi y esta es definitivamente una de las piscinas que puedes ver. Los grafitis de Pompeya y las narrativas humanas Pompeya, la antigua ciudad congelada en el tiempo por una erupción volcánica, ha revelado un aspecto de su historia menos conocido pero profundamente humano. A través del descubrimiento de grafitis grabados en sus paredes, estas inscripciones ofrecen una visión cruda e íntima de la vida cotidiana y los pensamientos internos de las personas que vivieron hace casi dos milenios, revelando paralelos sorprendentes entre las expresiones antiguas y nuestra sensibilidad moderna. Lo notable de este antiguo graffiti es su sorprendente parecido con los sentimientos actuales, lo que demuestra que la esencia de las emociones y los pensamientos humanos se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo del tiempo. Abarcando un espectro que va desde reflexiones profundas hasta declaraciones mundanas, los graffiti abarcan notas de amor, respaldos políticos, promociones de eventos y simples afirmaciones de existencia. Refleja el intercambio desinhibido de pensamientos similar a nuestro uso contemporáneo de las plataformas de redes sociales. Entre los garabatos, algunos desvelan anécdotas personales, como dos amigos que inmortalizan su vínculo en un bar, o la crítica política a la comida venenosa atribuida al funcionario de finanzas del emperador Nerón. El amor sigue siendo un tema atemporal, con mensajes que expresan afecto o desamor. Estas inscripciones funcionaron como precursoras de las reseñas modernas, con opiniones sobre dónde comer o beber, como la divertida comparación del pan en Pompeya con bebidas superiores en otros lugares. Un encantador si alguien no cree en Venus, debería mirar a mi novia, ilustra tanto el humor como la devoción. El niño enfatiza lo que es importante, y por eso la cabeza es el foco principal. Los antiguos frescos de pan plano de Pompeya. Cambiemos de rumbo hacia algo más pan. Descubrimientos recientes arrojan luz sobre los hábitos culinarios de la gente de Pompeya, revelando una afición por la comida obtenida de los vendedores ambulantes. Pompeya, reconocida como una vibrante ciudad romana. Contaba con un estilo de vida sofisticado y un rico tejido culinario, bellamente conservado a través de sus restos arqueológicos. Imagínese pasear por las bulliciosas calles de Pompeya, donde el aire estaba perfumado con tentadores aromas de comida. Esta era una realidad cotidiana, como lo demuestran los intrincados frescos de pan descubiertos entre las ruinas. Estas obras de arte retrataban vívidamente el proceso de elaboración del pan en la antigua Roma. Desde el amasado de la masa hasta las etapas finales de horneado. Entre estos descubrimientos se encuentran frescos cautivadores que representan un tipo de pan plano que recuerda a una pizza moderna. Sin embargo, tras un examen más detenido, los expertos notaron diferencias. Contrariamente a las suposiciones iniciales, este pan plano circular contenía frutas y nueces, pero carecía de pizzas, queso distintivo y aderezos de tomate. Entonces, si bien el parecido puede hacer pensar en la pizza, esta creación antigua era algo completamente único. No sorprende que el pueblo de Pompeya apreciara el pan e incluso un precursor de lo que hoy conocemos como pizza. Después de todo, ¿a quién no le encanta el pan? Si bien puede que no sea el lugar de nacimiento de la pizza tal como la conocemos, el legado culinario de Pompeya muestra una fascinante versión temprana del pan plano que ofrece una deliciosa mirada a la gastronomía antigua. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video amigos. No lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.